Buenas tardes a todos. Muchas gracias por compartir con nosotros esta instancia. Esta es la segunda charla que nosotros tenemos en el ciclo habitual sobre fármacos, experiencias subjetivas y saberes psicológicos. En esta oportunidad vamos a compartir la presentación de la doctora Eugenia Bianchi, que ya estamos aprovechando su visita al Uruguay, la hemos visto en otras oportunidades a través de Zoom, esta vez la estamos viendo en vivo y en directo, presencial, modalidad presencial. Este, Eugenia es investigadora del CONICET y del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja sobre todo sobre procesos diagnósticos y tratamientos de padecimientos, enfocándolo desde estrategias vinculadas al gobierno de los individuos, de las poblaciones, con los conceptos de medicalización, biomedicalización, gubernamentalidad, que justamente está dando un curso de posgrado sobre esos temas. Con ella mantenemos lazos de intercambio desde al menos el año 2017. Estuve haciendo memoria y se remonta al año 2017. Hemos elaborado en conjunto algunos números monográficos de distintas revistas, como la revista de la Facultad, que es la revista de Psicología, Conocimiento y Sociedad, pero también en algunas revistas de Brasil y de Colombia, si no me equivoco, donde pueden encontrar monográficos sobre estos temas, que son bien interesantes porque cubren aportes de varios investigadores de América Latina sobre fármacos, diagnósticos, también en salud mental. Y en los últimos tiempos, desde el año pasado, junto con el Núcleo de Estudios de Sociología, Filosofía e Historia de las Ciencias de la Salud, coordinada por Sandra Caponi, el Núcleo de Sociología Económica, coordinado por Marcia da Silva Mazón, que ambas son de la Universidad de Santa Catarina, y el Grupo de Estudios Sociales sobre Fármacos y Diagnósticos, que es el que coordina Eugenia en el Instituto Gino Germani, junto con nuestro grupo sobre saberes psicológicos y psicofármacos, hemos lanzado una red de investigadores sobre fármacos y diagnósticos con la idea de generar un nodo de referencia sobre estas temáticas a nivel regional y que pueda servir de plataforma para proyectos de investigación en conjunto, pero también para formación de grado, de posgrado, porque justamente estas temáticas son relativamente recientes en nuestra América del Sur. Relativamente recientes porque ya vemos que tenemos unos años en esto. En el día de hoy, Eugenia nos va a hablar sobre salud mental, diagnósticos y fármacos desde las ciencias sociales, contribuciones para una discusión transdisciplinar. La idea es que podamos escuchar a Eugenia, pero que luego nos lancemos a preguntas, intercambios, debates, porque aprovechemos que ahora está acá en Montevideo. Así que bueno, Eugenia, todo tuyo. Muchísimas, muchísimas gracias Andrea y a todo el equipo y a quienes también están aquí acercándose para compartir este rato, en esta tarde tan hermosa que hay en Montevideo. Cuesta reorganizar un poco, pero sí retomo lo último que menciona Andrea, y hago un pedido especial, más allá de la presentación y la discusión que les vengo a plantear en un rato. Valoraría muchísimo que podamos tener un intercambio posterior. Es la dinámica más gratificante, me parece, y la más enriquecedora para todos y para todas. Así que aún cuando por una cuestión de tiempo y de estilo se empiece hablando yo, después conversemos, sí, esa es la idea. Me costó bastante pensar esta conferencia, no quería que replicara los contenidos del seminario en el que estamos participando toda esta semana, y vino en mi auxilio Esteban Gripaldi, que es uno de los becarios y colegas que forma parte del GESFID, del Grupo de Estudios Sociales sobre Farmacos y Diagnósticos, recuperando un comentario que me había hecho, él me dijo, ah, esto que vos siempre estás diciendo, lo leí que lo habían dicho dos autores. Y dije, bueno, tráemelos, pasame, pasame donde lo leíste, y lo usamos como primera aproximación para ver los límites de esos aportes y pensar este movimiento que estamos haciendo todo el tiempo también en el seminario. Que de las producciones, de las publicaciones, de las corrientes, que ya han estado trabajando algunos enfoques en los que estamos interesados e interesadas, nos pueden ser útiles para también incorporar realidades, fenómenos, problemas que tengan que ver con nuestras regiones, tomarlos, pero también ponerlos a discutir. Esa es un poco la línea que propongo tener aquí, hacer algunos comentarios de uno de los capítulos de este libro, que es de hace poquito, del año 2022, que tiene que ver con la explicación de la salud mental a partir de perspectivas sociológicas. Yo procedo de formación de grado de la sociología, y me parece que algunas cuestiones que plantean, si bien las están pensando para la sociología, y lo vamos a ver, son representativas de una agenda que nos estamos dando desde otras disciplinas también más ampliamente. Entonces, Baptiste Rosar y Amy Chandler, trabajando estos temas, tienen una parte del libro, y yo quería traerles algunas cuestiones de ese libro y ponerlas a discutir. Algo que ellos, de lo que empiezan hablando, tiene que ver con las posibilidades de hablar de una sociología de la salud mental. Ellos abogan por la, consideran que sí, que se puede hablar de una sociología de la salud mental, y hacen una serie de salvedades y ampliaciones y explicaciones. La primera es que, aunque se lo pueda llamar sociología de la salud mental, tal como abogan ellos, nunca hay sociología de secas. Siempre hay que tener en cuenta que es una aproximación a un problema, o a una agenda de problemas, a un set de problemas, que toma en cuenta la antropología, la historia, la geografía, la filosofía social, la psicología crítica, y aquí yo me permito, las inserciones en azul son las que permitirían seguir, continuar la discusión, ¿no? Me permito incorporar otras disciplinas biohumanísticas, también la economía, también el derecho, también la ciencia política, también las ciencias de la comunicación, entre otras. Lo que reúne todas estas disciplinas, según los autores, y en eso creo que podemos tener acuerdo, y lo hemos conversado en el seminario, es que hay enfoques que si bien son específicos en algunos aspectos, porque hacen a lo propiamente disciplinar, también son enfoques que tienen propósitos comunes, y hay una coherencia en torno a ciertos abordajes. Entonces, desde ahí, es que ellos hablan, en principio, de ciencias sociales, pero nosotros podemos hablar también atentos y atentas a que las tradiciones institucionales de nuestras facultades a veces están un poco dislocadas, y a lo largo del tiempo también hemos hablado, como muchas facultades que congregaban más de una carrera, después se fueron dividiendo en facultades distintas. Este proceso lo identificamos tanto en Uruguay como en Argentina para la UDELAR y la UBA. Entonces, ahí la propuesta es decir, bueno, pensemos en ciencias sociales y humanas, humanísticas, a veces antropología está en humanísticas, a veces está en naturales. Tenemos experiencias de otras facultades en Argentina que incorporan antropología, pero en las ciencias duras, porque se dictan junto con naturales. De hecho, en términos amplios, podemos pensar entonces en ciencias sociales y humanas o las humanísticas, para pensar esta cuestión de la salud mental. Frente a esta cuestión de que, también reconocen los autores, la mayor parte de los estudios empíricos sobre estas temáticas son anglosajones, ellos plantean la necesidad de hacer adecuaciones a contextos locales, a espacios regionales, y eso es parte de lo que nosotros veníamos hablando. Digo, de ahí vienen los comentarios de Esteban, diciéndome, pero esto que vos venís hablando, lo leí en otro lado. Bueno, sí, fue parte integral del impulso que le dimos a la red, poder anclarlo institucionalmente, y a la vez darle proyección, y como decía Andrea, espacios de formación, de investigación, que tengan en cuenta la posibilidad de publicaciones en común y de docencia de manera articulada. Así que, hasta acá vamos, como que le decimos sí a Brozari y Yander, sí, sí, sí. Y después hay algo que ellos plantean, en principio, sin hacer una gran distinción, que es hablar de enfermedad y de salud mental, diciendo lo mental en términos de enfermedad, nosotros sabemos que las discusiones pueden sofisticar un poco los conceptos, que no es lo mismo enfermedad que trastorno, que padecimiento, que sufrimiento, que discapacidad, que habría que decirlo en plural, discapacidades, que la misma noción de síntoma también es escurridiza, en el sentido de que hay diferentes corrientes que lo consideran de manera diferente. Entonces, en principio, esta cuestión que me dijeron que vos sos, que es una frase que también vos usás, no dar por sentado. Así que, bueno, coincidiendo con lo que plantea Andrea en otros espacios, sí, claramente, son nociones que no hay que dar por sentadas cuando las pensamos desde las humanísticas. La sociología los piensa, y esto es importante porque muchas veces se suscitan confusiones, ¿no? Porque si utiliza la terminología, se está adhiriendo al paradigma del que se utiliza. Y nosotros tenemos una suerte, desde las ciencias sociales, una suerte de distanciamiento primordial, que es, si utiliza la terminología de ese fenómeno, de esa problemática que estamos buscando analizar. Eso no necesariamente, ni totalmente supone una aceptación acrítica, ¿sí? Hay que tratarlo con esos términos en tanto queremos dar cuenta de esa problemática. Pero muchas veces parte del análisis incluye, y es una tarea biosociológica, ¿no? Desentrañar esos sentidos, esos efectos, esas articulaciones, en las nociones mismas. Sigo por acá. Como les decía, ellos hablaban de la necesidad de referirse a una sociología de la salud mental en el contexto de identificar la necesidad de una renovación crítica en la sociología. Y ellos plantean algunas cuestiones en las que podemos estar de acuerdo. En otras... Quiero hacer esta salvedad. Si bien el camino argumental a mí me genera ruidos, el destino al que llegan, estoy de acuerdo. Quizás podríamos modificar un poco la trama por la que llegan, pero en general, las conclusiones a las que ellos arriban son un terreno común para pensar estas cuestiones. Así que las vamos a ver. Van a estar siempre marcadas en azul las objeciones, los aportes, las salvedades. En principio ellos plantean que por qué... Bueno, el libro se llama Explaining Mental Illness, la parte de explaining, ¿no? ¿Por qué explicar? Y bueno, explicar es una operación básica de las ciencias sociales y de la sociología en particular. Tiene que ver con esta descripción densa que comparte con otras disciplinas, ¿no? Describir, analizar también. Y ellos plantean solamente esta instancia, ¿no? De la descripción y del análisis. Yo redoblo la apuesta y digo, bueno, pensemos también los alcances, los efectos, las interrelaciones. No solamente la descripción de eso que vienen a interesarse, sino también qué articulaciones generan, qué alcances tienen, qué efectos tienen. Efectos múltiples, efectos de saber, efectos de verdad, efectos de poder. El carácter performativo de todos esos efectos que pueden darse en relación a una problemática. Y después, hablando de estos cambios, ¿no? En los que ellos se refieren, diciendo que es necesaria una renovación crítica de la sociología, de la salud mental. Ellos dicen que es importante incorporar cambios sociales, políticos y epistémicos al análisis que puedan cuestionar lo que significa estudiar la salud mental desde una perspectiva social, que puedan desafiar el rol que tienen los cientistas sociales. Y esto creo que, como tantas otras cosas, la pandemia puso en el tapete instancias de estupor, de estar descolocados respecto a cómo abordar los objetos, que nos ha pasado en algunos casos en las ciencias sociales, pero también en otras disciplinas. Hablábamos ayer en el seminario de si esto tiene que ver con que la pandemia es un antes y un después o es una profundización de procesos previamente lanzados. podemos dejar en suspenso una respuesta de si es eso o las dos, si es una de las dos o las dos cosas, pero ciertamente ha tenido efectos de desestabilización en las ciencias humanas, en su capacidad de analizar y de dar cuenta de estos fenómenos. Entonces, en ese sentido, pensar una renovación crítica de la sociología y de la salud mental también habilita configurar oportunidades que puedan profundizar frente a esas limitaciones que saquen de esa parálisis en la que muchos análisis se han visto imbuidos, quizás por la reutilización de nociones que se notan gastadas, que se notan menos sensibles para dar cuenta de una problemática, una cierta inercia analítica, decir, bueno, si uso esto y esto voy a pegarle a gran parte del problema, bueno, frente a eso, la propuesta de estos autores, y recogemos el guante en ese sentido, es poder motorizar nuevos análisis, nuevas explicaciones, y de ahí el planteo de algunas discusiones. Ellos se hacen una serie de preguntas en ese capítulo. El primero es, ¿a qué se dedica la sociología de la salud mental? Y acá, en función de otras lecturas que hemos tenido, plantean puntos en común con otros autores, Conrad, Rose, Brinkman, entre otros, y en principio se dedican a multiplicidad de categorías que tienen que ver con problemas de salud mental. Ayer lo empezamos a hablar en las clases, hoy lo vamos a continuar. No solamente de enfermedades se ocupan las perspectivas sociológicas que trabajan estos temas. Hay una serie de otras problemáticas que no necesariamente tienen que ver con fenómenos mórbidos o patológicos, y que sin embargo quedan abarcados en los fenómenos de interés social, sociológico o ciencias sociales. A su vez, estos problemas están siempre en ampliación de sus alcances, esto es algo que hemos conversado también en otros espacios. Los procesos en los que quedan involucrados problemáticas de salud mental son crecientes, muchas veces es difícil identificar los bordes, las fronteras, todavía eso está en construcción. Y también mencionan el denominado giro emocional o psicológico de las sociedades occidentales, dentro del cual ellos plantean que las sociedades están más permeables a problematizar y discutir cuestiones vinculadas precisamente a las emociones y a la psiquis en términos amplios. Algunas de las consecuencias de eso es que esto lo conversamos también, aun cuando surgieron la sociología de la salud mental y a veces ni siquiera nombrada así, pero dedicada a estos temas, surgió como una sociología de minorías, porque se abocaba a figuras y a, uno podría decir, subpoblaciones acotadas dentro de, no es la mejor metáfora, pero de la trama social, hoy por hoy la sociología de la salud mental es una sociología de mayorías. Por todo esto que menciono en la primera columna, no es que pocas personas o es algo específico de un segmento o una parte de la estructura social, si se quiere decir, en función, no solo del giro emocional y psicológico, sino, como decíamos, de la ampliación del alcance de estas problemáticas. Y demás, hacer sociología de la salud mental hoy es hacer sociología de mayorías. Y eso involucra, como cientistas sociales, como investigadores en términos más amplios, tener en cuenta un set amplio de herramientas para aproximarse a esas poblaciones que, excepto porque comparten problemáticas de este tipo, pueden ser a su interior muy diversas también. Entonces, ese primer giro me parece importante y es algo en lo que acuerdo plenamente con ellos. Frente a la idea de que trabajar la salud mental es pensar en ciertas poblaciones, acá me parece que estamos hablando de sociología de grandes números, de grandes volúmenes. Después, frente a estas ideas que fueron parte también de entramados analíticos previos de que hay que investigar en salud mental desde las ciencias sociales es visibilizar y dar voz a personas que no tienen esa voz por estar atravesados por un diagnóstico, por estar siendo parte o atravesando también una terapéutica farmacológica o de otro tipo, lo que tenemos en tiempo esta parte es una serie de asociaciones pero también de personas individuales que alzan su voz en los términos de algún padecimiento que atraviesan, de alguna condición, ya sea para que quieran visibilizarla, para que quieran que esa condición sea incorporada a las enfermedades o exactamente lo contrario, que sea retirada, entonces, frente a esta idea de que para hablar de salud mental tenemos que referirnos a los profesionales, a esos lugares como si fuese un único lugar de producción de saber, las investigaciones más recientes han jerarquizado, no es que las líneas no existían, pero han jerarquizado la voz y las demandas de las personas en primera persona y también y en consecuencia de sus círculos familiares y hay estudios sobre tíos, sobre abuelos, sobre madres y también en sentido más amplio de las comunidades inmediatas o más cercanas. Entonces, a eso me refiero también con estas giros a hablar de sociología de mayorías, ¿sí? Como les decía esto, hay que pensarlo en relación a la sociedad en su conjunto, si hay que poder pensarla, y a mí me parece que sí, que está bueno poder pensarla como una sociología de mayorías, es muy difícil hacer generalizaciones. Entonces, eso le da más relevancia todavía a los estudios territorializados, a los estudios situados y a la documentación y al análisis de situaciones concretas, empíricas o fenomenológicamente o problemáticamente concretas. Así que, desde ese lugar, los estudios empíricos tienen muchísimo para aportarnos en este sentido. ¿Y qué más? Ellos hacen un movimiento donde dicen que hablar de salud mental permite hacer generalizaciones de la sociedad. Yo ahí sí disiento. Me parece que pueda ser expresivo de algunos trazos sociales más amplios, de hecho, se habla mucho en algunos ámbitos más filosóficos, si la sociedad está enferma, la sociedad es deprimida, Billion Chong y todo. Pero, al margen de esos enfoques, me parece que sí es importante mantener esto de la sociología de mayorías porque es importante dar cuenta de asimetrías, de desigualdades estructurales, porque no todas las personas que padecen alguna problema, padecen o atraviesan una problemática de salud mental, las podemos pensar exclusivamente en función de eso porque eso concurre con otra serie de factores que acompañan ese padecimiento y que son de carácter social y que sí ahí nos dan otra tela para cortar. Estamos siempre en la primera pregunta, si todavía sí, ya lo dijimos, por eso plantean los autores, aunque la investigación en salud mental se ha establecido como una subdivisión de la investigación en salud, de hecho, en el instituto al que pertenezco estamos radicados dentro del área de salud y población, eso persiste como organización general, ellos abogan y estoy de acuerdo en entenderlo antes bien como una fracción de la sociología política, de la sociología política en el sentido más amplio del término, o simplemente una sociología, simplemente una sociología, en tanto es una exploración de los modos de convivencia, no podría decir de vida, en principio, convivencia vamos viendo si siempre es convivencia, convivencia a través de ciertas relaciones de poder que involucran emociones, yo voy a volver sobre esto en las conclusiones, pero lo voy dejando sentado. La segunda pregunta que ellos se hacen junto con a qué se dedica la sociología de la salud mental es qué lectura crítica puede aportar la sociología a esta arena de la salud mental, a este campo, dirían otras perspectivas. En línea con lo que también ha planteado Nicolás Rose en otros libros, yo menciono acá es solo el último en el que trabaja este tema, pero lo viene haciendo sistemáticamente, él viene mapeando algunas transformaciones en la arena de la salud mental, en los estudios respecto de la psiquiatría como un poder, hemos conversado sobre este tema en múltiples espacios, por lo general hay en los estudios anglosajones un optimismo respecto de que los los modos más custodiales de control duro y de encierro manicomial han cedido o se han suavizado desde las experiencias en nuestras regiones podemos decir que están fuertes y vivitos y coleando, lo que no quiere decir que efectivamente se ha diversificado el campo de la salud mental y que fuera de los muros del manicomio también acontecen problemáticas a las que vale tener en cuenta, hecho esta salvedad de que yo no acuerdo con que se haya suavizado ese control más duro, más custodial, si es verdad que se ha enriquecido y complejizado el campo y por eso también es una sociología de mayoría porque ya no es una sociología de las personas internadas, que históricamente tenemos los estudios empíricos pioneros trabajando en esa clave o sea, dicho eso hay otras funciones menos opresivas que no tienen que ver con subestimar el poder de la psiquiatría en particular pero de la salud mental como elemento gravitante en lo social acá lo plantean ellos y nosotros lo sabemos en nuestra región acuerdan en que el movimiento por la desinstitucionalización y la humanización de los servicios tuvo un rol que hizo Mella en algunas políticas en algunas formas de abordar acá lo tendríamos que pensar con más corchetes y articulaciones pero si es verdad que dejó una impronta y acá en nuestra región la tenemos él habla de las paradojas ellos hablan de las paradojas psiquiátricas y dicen muchos profesionales actuales de la salud mental están en tensión entre controlar y empoderar pacientes de vuelta y dicho ya más coloquialmente no es que no quieran empoderar eso no significa que no dejen de controlar me parece que las dos perspectivas coexisten es verdad que ha habido avances en los términos de una amplificación de esquemas de medicina preventiva en términos amplios y de programas más de corte preventivo y es verdad que coexisten paradigmas que no son tan paternalistas respecto de los tratamientos eso no quiere decir que no haya poblaciones todavía en las que las interacciones se resuelvan en esos términos como digo coloquialmente nada se pierde todo se acumula entonces en realidad lo que estamos haciendo es una complejización del campo de la arena y no al menos yo me resisto más a pensar que se haya suavizado el campo como si hubiese como si un campo tan complejo pudiese alojar solo un tipo de tendencia hacia la suavidad yo creo que a la vez aloja múltiples posibilidades por un lado el endurecimiento y lo hemos conversado específicamente en la coyuntura más inmediata el endurecimiento de cuestiones custodiales y de control vinculado al encierro a la vez que se suscitan otras estrategias en simultaneidad y en aparente contradicción pero en simultaneidad ¿qué más? esto un poco ya lo dije desde el momento en el que desde el hospital de día hasta los tratamientos farmacológicos las dinámicas de terapéutica se vienen ampliando y no todas apelan al encierro ni a la cláusura es verdad y esto lo sugerí recién pero lo termino de cerrar la internación sigue siendo un recurso terapéutico muy extendido en lo que tiene que ver con la salud mental y en los derechos y en relación a los derechos de las personas que se alojan en bajo la modalidad de internación en relación a la salud mental entonces sigue siendo válido dar cuenta de esos procesos y en todo caso de la vinculación que queda entre la fuera y el adentro entre esas dinámicas que es así esa vinculación puede ser cambiante también algo que plantean es no cerrarse en la lectura crítica pensando que cuando se critica a los psiquiatras esto es algo a nuestro entender ya muy transitado pero lo traigo que cuando se critica a la psiquiatría no se está criticando a los psiquiatras que lo psiquiátrico no es un tipo de formación profesional sino que es una lectura de una forma de aproximarse a este tema y que la psiquiatría como disciplina o como saber tiene una serie de relevos que pueden encarnar en distintas disciplinas y ellos mencionan trabajo social psicología consejeros y terapeutas y solamente se están refiriendo a quienes tienen algún grado de injerencia clínica yo rápidamente sumo a la sociología no hay problema no tenemos pero también hay lecturas psiquiatrizantes en el sentido de que comulgan con las líneas más más difíciles de transitar del saber psiquiátrico que a su vez también participa de distintas corrientes digo si nosotros participamos al interior de la sociología de corrientes distintas la psicología tiene diferentes corrientes que están distanciadas entre sí entre las que hay conflictos y tensiones a priori uno podría habilitar a que la psiquiatría tuviese un funcionamiento que admita esas simultaneidades también en todo caso habría que ir viendo en cada en cada recorte empírico que nos interese y en esto bueno como en tantas otras cosas Conrad es imbatible mencionando que la medicalización no es solo una cuestión de médicos y como tiene que ver con la salud mental tampoco es una cuestión solo de psiquiatras podríamos ampliarlo y bueno ¿quiénes en esos otros además de las disciplinas? porque ellos Brossard y Yander se restringen a la cuestión disciplinar pero nosotros sabemos que hay otros actores y fuerzas sociales que ni siquiera podemos incorporar en términos de profesionales que sí tienen un saber y que lo disputan respecto a estos temas que son los activismos diversos las asociaciones de personas con o sin diagnóstico sus familiares todas las redes de biosocialidades que se van entramando en relación a una cuestión y los diferentes influencers estamos trabajando desde distintos proyectos y acompañando proyectos que estamos viendo internet y las redes sociales también como locus de generación de un poder y perdón de un saber y en relación a eso un poder que se disputa de igual a igual con otros saberes tradicionales académicos y de formación profesional así que también es pensar en estos términos esto lo voy a pasar y la última bueno si recordamos el título era Explaining Mental Illness que sería explicar entonces ellos plantean que por un lado hay una contradicción epistemológica que tiene que ver con que me acuerdo de vos Cris las investigaciones en biomedicina genética y neurociencia no han identificado no han sido capaces de presentarnos de manera convincente y contundente ni marcadores de corte ni una identificación de genes o de disfunciones cerebrales que puedan explicar digo en esa parte de explicar que estén en juego que tengan que ver con la génesis y los trastornos mentales de manera tal que pensar que ahí residen las explicaciones contundentes no están así no están en condiciones de hacerlo y de alguna manera eso los ha persuadido de hacer afirmaciones tan contundentes porque no están en condiciones de fundamentar y por aún tímidamente aún en articulaciones en las que todavía podemos plantear nuestro descontento porque nos pueden parecer insuficientes todos todas hemos leído modelos explicativos en los que incorporan cuestiones como factores sociales al menos lo mencionan como estando ahí presentes no los pueden articular de una manera convincente como les digo pero tampoco pueden articular de una manera convincente esta génesis de los trastornos mentales entonces es parte de la misma discusión entonces por un lado parece esto eso que son las ciencias duras están en esta disyuntiva que se ven forzados a incorporar porque es auto evidente a esta altura que hay factores sociales involucrados a la vez que tampoco pueden dar cuenta de la especificidad de los que serían los propios y después lo que plantea Roses es Roses lo plantea para las neurociencias un poco lo hablábamos anoche pero me parece que vale para pensar la psiquiatría también hace falta más que estos gestos de decir sí sí también hay factores sociales por eso planteaba elementos para una discusión transdisciplinar no nos tiene que reconfortar que los modelos explicativos de esas disciplinas digan que hay factores sociales involucrados eso no es una labor transdisciplinar eso no es una integración de perspectivas ni siquiera es una complementariedad es una alusión hasta ahora y voy a pasar acá a la vez y esto también es algo que la sociología por ejemplo un poco lo charlábamos ayer en términos chistosos frente a los grandes maestros de la sociología que daban cuenta de leyes generales para todo tiempo y lugar para todas las sociedades hemos aprendido a ser cautos al momento de dar explicaciones causales generalizantes entonces también desde las ciencias sociales se ha se ha bajado un cambio como decimos ¿no? se ha bajado un cambio en esta para que no parezca una lucha de titanes ¿no? Godzilla versus King Kong a ver quién dice la explicación causal y generalizante más convincente de los dos lados se bajó un poco en principio diría eso para no generar y acá traigo de vuelta algo que me gusta mencionar Foucault no siempre lo logra pero acá trae una especie de armisticio para todo esto y dice me han hecho decir dice el texto original o puede decirse sin duda que la locura no existe pero eso no quiere decir que no sea nada es decir uno puede acordar con que la locura no es sin considerar un tiempo un espacio en particular en términos más generales pero después profundizando en algún contexto en particular cierta serie de cuestiones y condicionamientos incidencias llamémoslo determinantes cada corriente tiene su su set de de terminología pero digamos que hay cosas sociales involucradas en la salud en la locura ahora eso tampoco quiere decir que la locura no sea nada y lo hablábamos lo digo desde mi no formación clínica eso no quiere decir que no haya personas que escuchen voces que se sientan perseguidas digo para hablar de la sintomatología quizás en la que hay más acuerdo unánime en decir acá pasa algo entonces no sé me parece que el constructivismo nos trajo algunas herramientas pero no es por la vida del constructivismo radical de la negación lisa y llana de las condiciones que a su vez son muy disímiles entre sí son sumamente disímiles entre sí y no voy a venir a hablarles acá de Freud pero también singulares en cómo se cursan en cómo se resuelven cuando se resuelven en cómo se atraviesan entonces desde ese momento desde ese lugar a partir de esta frase de Foucault a lo que yo abogo es porque no caigamos o no nos comamos la curva de ingresar en esta idea de que los padecimientos mentales no existen en el sentido más general del término porque lo que hacemos es reduplicar esa invisibilización muchas veces ese sufrimiento y esas dificultades que en nuestros países que son países como lo hablábamos el otro día América Latina no es la región más pobre es la región más desigual del planeta lo que hacen es contribuir a toda una serie de restricciones estructurales de acceso y de garantía de derechos que muchas veces y lo hemos visto pasmados se esgrimen como argumentos nociones propias del constructivismo social para fundamentar recortes quita de de derechos o de beneficios y demás entonces hay que ir pisando hielo muy fino en las argumentaciones considerando que las argumentaciones tienen que ser estratégicas y servir también para dar cuenta de una situación en la que la vulneración de derechos la quita de derechos y las dificultades de acceso son una una constante en nuestras problemáticas que nosotros investigamos que tienen que ver con la salud mental vamos a cerrar acá Rose no es ningún extremista no es ningún radical y él dice los trastornos mentales son problemas de las personas no de los cerebros y no de los cerebros en laboratorios sino de seres humanos en el tiempo en el espacio en la cultura y en la historia entonces esto que les planteaba de Foucault vuelve a poner en el centro así como la explicación que estos autores plantean otras operaciones sociológicas muy básicas que son con las que empezamos cualquier encuentro que es problematizar historizar desustancializar hacer relaciones contextualizar complejizar ¿sí? desde ese set de operaciones básicas es que entiendo que sí la sociología tiene mucho para aportar a una discusión transdisciplinar en torno a la problemática de salud mental en conclusiones si bien se habla de la sociología de la salud mental como un subtipo de sociología de la salud con conceptos y métodos específicos a mí me parece y estoy de acuerdo en esta idea de considerarla una disciplina más en línea con una sociología política o una sociología ¿sí? y en todo caso será en torno a diferentes nodos problemáticos por eso hay sociología del diagnóstico podemos pensar estudios sociales del fármaco y demás como les digo hacer sociología es hacer sociología de la salud mental es hacer sociología al fin y al cabo es traer los abordajes de las líneas troncales de la disciplina Marx Weber Goff Durkheim ¿sí? pero también campos y subdisciplinas mucho más recientes que han hecho aportes sustanciales y muy enriquecedores es conocer e integrar otras disciplinas antropología psicología farmacología economía geografía como les dije todas las anteriores y también psiquiatría y medicina pero no de una manera banal o que busca reducir el conflicto traerlos a una discusión transdisciplinar traerlos a la arena ¿sí? y es hacer estudios situados es hacer estudios que estén adecuados a las problemáticas de la región y que se articulen entre sí y la red es una de las de las instancias en las que buscamos dar cuenta de esos objetivos muchísimas gracias bien abrimos entonces al intercambio este o sea que todos si quieren hablar me levantan la mano y yo les voy pasando el micrófono porque así las personas que están en Zoom nos pueden escuchar y también las personas que están en Zoom si quieren participar levanten la mano capaz que podríamos hacer que ahí va vamos a a dejar no partir pantalla cosa que cualquiera que quiera participar pueda también levantar la mano también desde el Zoom así que queda abierta en la sesión de intercambio también desde el Zoom si alguien quiere hacer alguna intervención bienvenida Susana adelante en el Zoom Susana si si pones tú ahí está está silenciada en este momento ahora sí hola bueno muchas gracias me pareció muy interesante gracias a la profesora por la revisión tuve tomando nota quería hacer una pregunta y un comentario primero hago la pregunta que es si también la sociología nos puede dar alguna pista de cómo debería ser la puesta a punto de los problemas de salud mental en la sociedad y en la comunidad es decir me refiero a yo soy muy crítica con el tema de las encuestas este entonces quería saber me imagino que la sociología nos puede aportar yo soy psiquiatra de niños y adolescentes este con una postura bastante anti-medicalizadora y este anti-psicología fármacos este bueno mi pregunta es esa ¿no? cómo plantearnos formas de diagnóstico que justo tú pusiste en la última diapo algo de los diagnósticos y dije ah bueno entonces mi pregunta puede tener sentido se entiende ¿no? es cómo conocer la situación de salud mental de una población determinada puede no ser a la población en general y el comentario era que sí sin duda que en psiquiatría hay muchas posturas por eso a veces yo termino diciendo bueno fíjense que en Uruguay hay una sociedad científica de psiquiatría biológica si toda la psiquiatría fuera igual ellos no precisarían definirse como psiquiatras biológicos nada más bueno bien el comentario que haces también aporta a esta sofisticación de los análisis porque también voy a hacer solo un comentario del comentario muchas veces si de lo que se trata es de que la crítica sea más precisa que llegue mejor que sea más acertada también hay hay cierta inercia analítica de la que tenemos que sacudirnos ¿no? pensar un saber de manera monolítica sin fisuras es a este en la actualidad es directamente poco serio poco realista entonces eso no quiere decir como hablábamos en distintas instancias pensar en que hay que suavizar la lectura sino precisamente poder dar cuenta de las complejidades y tensiones al interior de esos saberes digo para mí es muy claro que eso ocurre al interior de la sociología o sea estamos siempre a las piñas por decirlo de alguna manera pero no le pasa solo a la sociología también le pasa a otras disciplinas y ciertamente le pasa a las duras ciertamente también le pasa a las duras y en principio a la medicina y ciertamente a la psiquiatría con respecto a la primer pregunta yo no dudo que habiendo dicho esto que la sociología tiene un montón de ramas y de corrientes en tensión al interior yo no dudo que debe existir y existen por supuesto corrientes de la sociología que buscan contribuir a un debate para el mejoramiento de los sistemas de clasificación hablo por mí y por la formación y por el trabajo que venimos realizando en el GFID nuestro objetivo no tiene que ver con que la contribución pase por un mejoramiento de los sistemas clasificatorios en ese sentido sino en principio y en la línea con lo que muy acertadamente plantea Ambrosado y Chandler es explicar es conocer es dar cuenta de los efectos es dar cuenta de las articulaciones me parece que esa primer tarea que también nos permite dialogar no solamente e integrarnos con equipos interdisciplinarios dentro de las humanísticas sino también con medicina y con psiquiatría es una tarea necesaria desde el momento en el que en muchos casos y acá traigo un poco un anticipo de lo que vamos a ver en los encuentros del seminario mañana y pasado en principio es poner de relieve algo que es muy contraintuitivo respecto de las percepciones generales que hay acerca del diagnóstico y esto es que el diagnóstico es el resultado de un consenso entonces cuando todos nos pusimos de acuerdo le llamamos a esto así si hay una tarea en la que puede aportar la sociología es precisamente dar cuenta de en la línea siempre menciono a Bolochinov cuando habla del signo lingüístico el diagnóstico es una arena de conflictos lejos está de ser la expresión de un consenso que anula las tensiones sino aun cuando existen los diagnósticos eso no está exento de que sigan ocurriendo tensiones conflictos divergencias luchas abiertas de sentidos de sentidos de efectos y en principio de poder porque son disciplinas que detentan un poder las disciplinas que pueden dar cuenta de un sistema clasificatorio y traerlo a la arena de de discusión así que no quito tengo colegas que hacen encuestas tengo colegas que tienen consultoras y que hacen también epidemiología y demás pero la línea en la que me inscribo y que nos inscribimos desde el grupo y desde ahí la articulación con ustedes tiene como objetivo antes bien contribuir desde estos términos si 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 de hecho yo dejé el cuando puse los agradecimientos dejé mi correo por si en caso que no sé dónde lo dejaría pero hay un montón si querés escribirme no hay ningún problema Susana y si no de quién se trata lo voy a tratar de esta idea de la arena de conflicto me hago responsable porque como lo traigo Aguolo Shinob pero no soy la única que habla del diagnóstico como lo contrario del consenso podemos supongo que ahora tendría que recordarlo más específicamente pero supongamos que Ann Marie Huttel puede hablar de esto Ann Marie Ann con doble N y con E Marie Huttel es J-U-T-E-L como una primera autora y después bueno los trabajos de Nicolás Rous Nicolás con K son muy esclarecedores en ese sentido gracias a vos muchas gracias no sé si hay más preguntas o comentarios qué les pareció si creen que hay alguna línea en la que sientan que dije cualquier cosa mientras van pensando hay algo que vos dijiste y que a mí siempre me genera sentimientos encontrados bien que es esta idea de que a veces la sociedad se evoca como una antelequia capaz de explicar todo y que en realidad cuando uno empieza bueno pero efectivamente qué aporte podemos tener de un análisis crítico de la sociedad cuando se trata en salud mental no pasamos de la sociedad es la que produce hoy con cómo vivimos a la proliferación a eso me refiero con la inercia que no es incorrecto porque es un punto de partida sumamente firme para pensar pero en todo caso va a ser la primera oración no la última de la argumentación y por todo esto la sociedad influye en la salud mental a eso me refiero no está mal pero es digo ubicándola en la argumentación es el punto de partida no el de llegada porque si es el de llegada no hay no hay un aporte nuevo para para inteligir esas complejidades ¿sí? igual no descarto no tengo un hábito un un ánimo belicoso sí me parece que necesitamos esto sofisticar los argumentos tomar los que ya han ocurrido y esto que decía la la pandemia y sus múltiples consecuencias pusieron de relieve esta especie de estupor frente al cual muchos autores y vimos caer titanes del pensamiento muchos autores simplemente retomaban conceptos que ya venían teniendo de una manera prácticamente mecánica porque sí efectivamente si vamos a decir que de lo que se trata es de que en la salud mental influye la sociedad no la vas a pifiar no te vas a equivocar pero bueno y algo más no sé no sé digo yo a eso me refiero eso no es que te estoy obligando pero no te veo que así como bueno en primer lugar gracias Eugenia por tu tiempo por tu dedicación por colaborar con nosotros yo estoy sumamente agradecida pensar juntos siempre es es bueno ¿no? y más en esta época donde hay tanto énfasis en el individuo ¿no? yo pensaba eso justamente que no sé es comentario pensando juntos ¿no? que parece que hay una nota de nuestra época de nuestra hora que es el arte de decir bien ¿no? de ser eufemistas ¿no? entonces pero claro decimos y cosas que quedan muy lindo como y incorporamos al discurso ¿no? cosas que suenan lindo y que venden que dan seguidores en los y que es terreno conocido porque está probado que es como cuando alguien tira con perdigones a algo le vas a pegar claro entonces como que se incorpora la salud mental se incorpora el factor de la sociedad como uno pero claro yo pensaba esto ¿no? ¿cómo se puede aportar para poder pensar sobre las incidencias efectivas y determinantes porque si bueno a la hora de dar un diagnóstico ¿no? hay cuestiones por ejemplo ¿no? la alimentación es algo determinante y que aparecen en los libros ¿no? o yo que sé pero los factores sociales aunque se dicen en ciertos niveles no aparecen en lo efectivo ¿no? entonces yo que sé a la hora de pensar la salud mental como que sigue estando ausente en lo en concreto ¿no? los elementos colectivos sí voy a hacer dos comentarios de lo que vos decís ¿cómo pensar eso? eso no no, no la respuesta no jamás pero sí conversar seguimos conversando lo primero que vos cuando vos mencionás el tema de la alimentación me viene lo tengo muy presente y lo quiero compartir con ustedes en las últimas encuestas a nivel nacional en mi país un millón de chicos se van a dormir sin comer entonces cuando uno dice la alimentación hay que poder situarla la alimentación ¿en qué términos? en los términos del hambre por ejemplo la niñez y el desarrollo entonces uno no es la alimentación en abstracto tampoco por decir algo y tomando lo que vos planteás y lo segundo que estaba tendré que haberme notado ya va a venir dijiste otra cosa yo creo que les comentaba que ahora me siento un poco la guardiana de Emil Durkheim uno de los padres fundadores porque cuando vos conversás acerca de esto de los discursos más cómodos más diplomáticos a quienes dicen lo políticamente correcto y demás yo siempre me traigo algo que parece que es necesario volver a decirlo porque si no se lo planteé ni siquiera forma parte del análisis Durkheim que tampoco era ningún ultra ni ningún radical decía algo muy sencillo y es lo social es más que la suma de los individuos simplemente identificar que no somos una mera sumatoria de individuos y que eso nos hace sociedad sino que para explicar la sociedad hay que poder explicarla en los términos de la sociedad y no de la mera sumatoria ya trae un diferencial de análisis y como les digo Durkheim no era ningún revolucionario no estoy citando ni a Marx no estoy usando digo de las principales corrientes como hablábamos hacia el final que hacer sociología de la salud mental es hacer sociología y sin embargo eso tiene que ver con algo que en este contexto que vos planteás de la individualización individualismo en todo caso como uno de sus efectos es necesario volver a traerlo no darlo por sentado retomo tus palabras Andrea porque si no vuelve a haber argumentaciones en torno a análisis de la mera sumatoria de individuos y eso no explica lo social ¿qué lo explica? vamos viendo y eso es hay que afilar el lápiz pero algo tan básico como eso básico para la sociología digo básico de poco pretencioso de nodal de primigenio de las cositas canónicas que ya bueno eso nuevamente hay que poder tenerlo como referencia ahí al fondo de la explicación así que sin duda que hay mucho por transitar y por reponer pero no de un modo nostálgico ¿sí? sino que pueda esto traer a colación estos set de canónicos que tienen las disciplinas y que concurren con otras explicaciones así como lo singular no es lo individual lo social tampoco es uno más uno más un individuo y esas esas dislocaciones esas perpetuas no coincidencias como decía Foucault también me parece que pueden hacer una diferencia en los enfoques en los abordajes en las en las conclusiones y en los aportes sin duda Sí Nancy la importación de soluciones ¿no? o sea justamente no 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 tienen en cuenta la protocol de cada lugar claro es como también un poco de crítica de la respuesta ¿no? que es maletendido más que le da tanto pero no no está hablando no está hablando de esto pero es el mismo de sí yo mencionaba hace un ratito a Peter Conrad y les decía Conrad se mantiene imbatible al decir que la medicalización no es cosa de médicos también es como una especie de nuevo durgen para nosotros porque dice cosas muy básicas pero está bien que las haya hecho porque las podemos esgrimir él cuando plantea que los procesos de medicalización se han vuelto globales no lo dice terminando de explicarlo ahí dice en esa globalización concurren tendencias más homogeneizantes en diferentes regiones con cómo eso baja a lo local y se inscribe en idiosincrasias propias de la zona y uno dice pero y sí más vale hay cosas generales y cosas particulares bueno sí pero no hay que darlo por sentado tampoco porque muchas veces como y vos lo decís para las soluciones yo lo digo aún antes para los problemas cuando la forma de problematizar no machea con el territorio y estás buscando algo que no vas a encontrar ahí o que cuando lo encuentres vas a verte omitido como problematización gran parte de lo que está ocurriendo ahí porque fuiste a buscar respuestas en relación a una porción de eso que está ahí porque está seteado desde otro lado que es lo que hay que problematizar siquiera por eso no solo las soluciones o también las preguntas Laurín aprovecho yo a hacer un pequeño comentario el que quieras que en realidad yo me quedaba pensando que sobre las que por ahí en las diapositivas comentaba sobre la importancia de los insumos de varias áreas de la psiquiatría de la antropología psicología creo que nombramos unas 10 sí, sí porque yo aparte quise sumar en la lista como la lista de la compra y bueno también trabajando en el grupo ya hace varios años y trabajando presentando en congresos interdisciplinarios también con trabajos de diferentes áreas yo me quedé pensando de cómo eso se va desustancializando de cierta forma esa divisoria que tenemos de áreas y se reordenando en torno de otros asuntos que nos convocan en la actualidad ahora nombrado como sociología de la salud mental pero tampoco es que tengamos una facultad de salud mental o algo que se asemeje esa es una tensión importante la que vos planteas o algo que se asemeje entonces siempre como nos formamos en una de esas ramas a tener un cierto título y después vamos buscando por otras áreas hasta cierto punto también porque se termina haciendo infinita la jornada y eso nos metemos en eso también porque por ahí otras de repente otras personas pueden quedarse con la visión bastante acotada en la formación Sí yo acompaño tu comentario planteando también hay un desajuste un desbalance un desacople entre la estructuración disciplinar y la por disciplina y la estructuración por problemas y eso es algo a lo que tenemos que digamos es una forma con la que tenemos que convivir desde el momento en que las instituciones en las que estamos insertos dan cuenta de una diferenciación disciplinar diferente a la que nosotros venimos a plantear Rose cuando estaba en Cambridge creo que el instituto era de las ciencias de la vida o algo así y ahí había de todo era completamente hereje en términos disciplinares porque él incluso creo que él tenía una formación en laboratorio no es que falleció pero se jubiló entonces me cuesta en qué tiempo borrar ponerlo y después tenía sociología pero después que yo se los comenté Ann Marijutel se formó como enfermera pero después trabajó para dar cuenta de la sociología y el diagnóstico Conrad es médico y sociólogo y no se trata solo del apilamiento de disciplinas en una persona sino de la idea de que las las diferentes disciplinas pueden concurrir en torno a un problema eso me parece por un lado que es algo importante y después por esta cuestión que yo lo mencioné hace un rato y quizás viene de ahí también el comentario sería muy obtuso asumir que una adscripción disciplinar te restringe en el set de opciones posibles que podés darle a tu forma de proceder profesionalmente encarnar ciertas corrientes como si fuesen las únicas directamente no refleja la realidad de las disciplinas en la actualidad a mí me pasó en la tesis creo que se los contaba la otra vez en la tesis que hice empecé armando la muestra de entrevistados y dije bueno tres neurólogos dos psicólogos tres psiquiatras uno de tres del sector privado me armé una tablita para ir llenando con las personas y después lo primero que me pasó fue que las las trayectorias disciplinares era médico farmacólogo que se había formado en psicoanálisis que es una formación que sobre todo de unos años para atrás era parte de la formación también de los psiquiatras y una formación muy robusta en psicoanálisis y a la vez era docente en capital en provincia pero tenía el consultorio entonces primero que se me desarmaba la tabla y después cuando empezábamos a ver las posturas respecto de las problemáticas que veníamos a tratar no había una relación simple e ingenua como uno podía decir los neurólogos son pro medicación los psicoanalistas son anti medicación yo les contaba que el neurólogo que tenía el profesional que para la tesis me tuvo la postura más radical respecto del TDAH el que decía el TDAH no existe era neurólogo y muchos psicoanalistas decían sí está bien pero yo igual quiero que le den algo para que tome porque me destruye el consultorio cuando lo tengo que atender entonces no había una adecuación perfecta ni en las trayectorias de manera tal que uno es solo psicólogo otro es solo psiquiatra sino que tampoco las posturas tampoco la vamos a decirlo al revés tampoco la formación profesional anticipaba una postura cerrada y eso a mi entender fue necesario para mi ese sacudón porque de alguna manera veníamos imbuidos de lecturas mucho más simplistas de cómo era ese campo a mi me digamos rápidamente vino el sacudón y uno lo plantea y lo sigue planteando y lo comenta casi jocosamente pero uno lo piensa a la distancia y dice pero más vale pero más vale sí así que bueno gracias ah no lo vi disculpenme ¿qué haces? sí dale Gabriela bueno este bueno buenas tardes un gusto siempre escucharte Eugenia quería si tenés unos minutitos y ganas de pensarlo transmitiste al inicio del material de estos autores que ellos situaban también como en estos cambios la cuestión del giro emocional que algo estuvimos hablando anoche en el curso este y yo pensaba más allá de lo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en torno a la farmaceuticalización si esta cuestión de la psicología este entrando en el ámbito como decíamos ayer en el ámbito educativo en el ámbito laboral con distintas estrategias para la educación en emociones para manejar la ansiedad para respirar profundo y seguir trabajando o aprendiendo este no es también como parte de estas nuevas formas supuestamente más sosegadas del control social pero bueno quería más que nada ver cómo cómo lo pensás tú esto del giro emocional que realmente veo que ha atrapado muchas disciplinas sociales del ámbito de las ciencias sociales con mucha fuerza ¿no? los estudios de diferentes naturalezas como problemas ecológicos son abordados desde el giro emocional ¿cómo se sienten las personas con este problema ecológico? un problema del medio ambiente ¿no? entonces bueno me interesaba tener como tu opinión al respecto bueno yo en relación a las emociones como corriente toco un poco de oído porque mi matriz es un poco más dura es gubernamentalidad biopolítica una paratología digamos conceptual un poco más más hay metal sí tengo ¿eh? no las incorporo pero digamos no es el sí y acá hablo digo afortunadamente por por una parte de equipos ¿no? conozco desarrollos Marcia de Asilo Amazon es una de las que trabaja mucho con la autora Eva Iluz que trabaja la cuestión de las emociones sin por eso restarle un carácter crítico a todo eso sin restarle una inscripción de todo ese giro emocional podríamos decirle en lógicas económicas y de gobierno específico lo anclan en el neoliberalismo en el neoliberalismo y es algo que antes cuando lo decíamos sonaba extraño y hoy ya nadie se asombra el neoliberalismo no solamente como un modelo económico sino y fundamentalmente como un productor de subjetividades ¿sí? como y como un garante y eso es algo que otros autores trabajan ahora me voy a poner nerviosa y no los voy a poder nombrar pero no importa ellos dicen la gestión de los padecimientos en su doble carácter es en portugués entonces gestión como gestación o sea como productores de malestares y gestión como quienes los administran ¿sí? entonces me parece que hablar de las emociones por supuesto hay líneas menos críticas también desde las ciencias sociales por eso yo no es solo pensar cómo se abordan esas terapéuticas que apelan al yo y a su empoderamiento individual y a la resolución de una dificultad en los términos individuales y autogestionados sino también desde las ciencias sociales hay lecturas más lavaditas podríamos decir desde otras explicaciones quizás que van más al hueso pero tenemos estos representantes ¿no? Eva Ilustra baja la cuestión de las emociones Marcia Da Silva nuestra compañera de la Universidad de Santa Catarina de aquí de la red también retoma esto incluso lo inscribe en problemáticas de influencers y la idea de la salud y la salud mental junto con otros activos subjetivos como pueden ser la belleza una cierta estética ¿no? puestos así en set y sí vuelvo a Conrad coma el imbatible y cuando él plantea digo las problemáticas de la medicalización no tienen que ver solamente con enfermedades quedan abarcadas y eso lo vamos a ver hoy en la siguiente diapo donde nos quedamos ayer las problemáticas los temas las tipologías que quedan abarcadas en procesos de medicalización no se reducen a enfermedades tienen que ver con desviaciones de conducta que no necesariamente son procesos mórbidos tienen que ver con cuestiones cosméticas y de mejoramiento de la salud tienen que ver con el establecimiento de factores de riesgo es decir circunstancias en las que se trata de identificar cuestiones en estado de condiciones en estado de presintomaticidad sean de salud o de salud mental digo siempre hago el mismo comentario estuvimos a esto de que el DSM-5 incorporara en sus nomenclaturas en sus nosologías el riesgo de psicosis ¿sí? entonces lejos estamos de lidiar desde la sociología de la salud mental en general desde los estudios sociales de la salud mental solamente con cuestiones que tienen que ver con enfermedades trastornos o patologías o fenómenos mórbidos sino también todo este conglomerado en el que las emociones también están involucradas ¿sí? así que tenemos frente a nosotros un campo sumamente rico que no hay que perderse como los bosquecitos ¿sí? por eso está bueno amucharse con otras disciplinas y pensar en conjunto también porque es intrincado el mapa muchas gracias Eugenia creo que hace creo que hace justamente a esto que decís ¿no? a la ampliación y a la extensión hacia problemáticas que no necesariamente uno diría que son problemas bajo la supuesta prevención ayudemos a gestionar este como un como me siento antes de sentirme mal para que no me vaya a sentir mal después y haya que hacer otro tipo de intervención muy amable muchas gracias no sé si hay más preguntas intervenciones comentarios unos minutitos a ver si alguien se se anima si no igual yo siempre viste vos sigo pensando claro porque yo pensaba ¿no? lo que vos propones ¿cuáles son los aportes posibles de una sociología de la salud mental? este cuando en realidad en sí mismo la terminología salud mental total por eso decía que son términos que a la vez que los usamos los criticamos exactamente es es problemática en sí misma ¿no? entonces uno diría bueno ¿cómo constituir una sociología de un objeto que si si lo aceptamos o lo certificamos en tanto tal estamos en sí mismo tomando partido? yo me vi frente a eso en los trabajos de tesis por el TDAH pero de algún lado había que partir para tirar del hilo entonces si ese era no voy a usarlo pido mil disculpas a ese significante había que tirar desde donde estaba confirmado y a partir de eso hacer las tareas de deconstrucción de sustancialización pero digo para poder sustancializar y problematizar algo primero tenemos que poder no diría recortarlo en el sentido de restringirlo pero al menos tenerlo ubicado frente a eso permanentemente yo hago esta doble labor permanentemente también con el concepto de salud mental por eso lo planteé al principio porque ellos hablan de enfermedad mental porque mental illness y uno puede decir salud mental pero en realidad estamos también me son tan ajenos desde el momento en que no dejo de hacerle operaciones analíticas al concepto como puede ser trastorno enfermedad a secas o no sé sufrimiento padecimiento no es que por supuesto estoy al tanto de las diferencias que implican y de los matices que tienen todas esas nociones algo también parecido me pasa yo no quiero spoilear para las clases pero me pasa con la noción de diagnóstico misma muchas veces hay un aplanamiento conceptual y esto lo hemos charlado donde se da por homologado diagnóstico nosología etiqueta estigma discriminación patología es todo lo mismo y eso reduce sí ah bueno bueno sí a ver creo que bienestar o mejor buen vivir también sería para mí algo a analizar eso es lo que quiero plantear no es desde la no busco la comodidad en este sentido siempre voy a estar en tensión con los no solo de la sociología porque trabajo con las terminologías que usan las personas que se usan en sociedad y quería cerrar esta idea indudablemente hablar de nosología clasificación diagnóstico etiqueta estigma discriminación remite a zonas en común no estoy desestimando que tienen zonas de solapamiento pero en algunos casos son efectos contingentes en otros son efectos buscados digo la estigmatización puede ser un efecto del diagnóstico y puede no acontecer como efecto del diagnóstico patologizar una condición es una de las posibilidades que se abren frente a eso no es no es una adecuación total y me parece yo no tengo ese problema porque no hago clínica pero me parece que es sumamente tiene un efecto de suma impotencia para quienes si hacen clínicas asumir que todo eso es lo mismo porque tienen que tirar uno cuando dice tirar el bebé con el agua tienen que tirar cualquier posibilidad de clasificación o de diagnóstico como si no estuviéramos en una sociedad en la que las clasificaciones y hablábamos el otro día de los aprioricantianos uno son formas de estar en el mundo las clasificaciones después vemos después inmediatamente digo a la vez que las identificamos vemos que efectos traen si pueden ser mejoradas desde algunas perspectivas o consideran que lo deben ser pero es como decir si quitáramos un mundo sin hay una un mundo sin igual hay un montón de otras clasificaciones porque clasificar es parte de lo que asociamos desde la modernidad a la racionalidad entonces de pronto pareciera que uno puede quitar eso de la ecuación y sería como los sims son un mundo sin abogados no llegáramos a un mundo sin y es mucho más complicado que todo eso afortunadamente es mucho más complicado que todo eso si no no se configuraría como un objeto sociológico o de las ciencias sociales pero siempre digo por si acaso no quiere que yo haya hecho todas estas salvedades no es que esté desestimando que entre los efectos posibles de los diagnósticos y entre las zonas de solapamiento está el estigma está la etiqueta está la discriminación ¿sí? la salida vía cinismo no no se trata de eso se trata de una sofisticación de la crítica porque a la vez cuando vos aplanás todas esas posibilidades de vuelta esta pereza analítica ¿no? tirarte con perdigones a algún lado le vas a dar si estás diciendo eso y sobre todo si lo decís con una voz sí convencida y grave la etiqueta ¿no? es como eso garantiza también pero bueno hecho este comentario ahora sí Susana ¿estás queriendo intervenir? sí solamente para no sé agregar a la problematización del tema que me parece muy interesante yo creo que también los diagnósticos hay que plantearse para qué sirven para qué son ¿no? un diagnóstico puede ser para estudiar a nivel macro social cómo bueno describir cómo está una sociedad por ejemplo después de de una cosa como la pandemia es una cosa y otra cosa es el diagnóstico individual cuando uno tiene que definir de acuerdo a ese diagnóstico qué va a hacer pero ahí también es re complicado porque en salud mental o mejor dicho no sé si decir salud mental o decir los problemas los trastornos las dificultades en salud mental no hay curación no hay no es lo mismo que hacer un diagnóstico oncológico que cada vez son más sofisticados porque tienen que ver con la quimioterapia que se va a usar se entiende lo que quiero decir en salud mental el diagnóstico por lo menos digo no sé esto pienso yo capaz que que hay un desacuerdo enorme pero en niños y adolescentes que uno trata además de ser muy cuidadoso de poner entre paréntesis los posibles diagnósticos del malestar o sufrimiento pensar que muchas cosas son reactivas a una situación o circunstancia y que son transitorios o sea tener cuidado en eso pero eso no quiere decir no intervenir o sea porque si hay un sufrimiento uno tiene que ayudar esa es la primera cosa ayudar ¿no? a disminuir o bueno suprimir si es posible el dolor que no siempre se puede pero quiero decir que no hay una relación como en otras ramas de la salud donde el diagnóstico es tan importante y clave porque me va a determinar qué cosa voy a hacer desde el punto de vista terapéutico en la salud mental no es tan así no me maten mis colegas pero si yo puedo decir que una persona está deprimida no alcanza para decir que le tengo que dar un antidepresivo capaz que no capaz que es otra cosa ¿me entienden? entonces creo que el tema del diagnóstico es complicado en salud mental porque no nos lleva directamente a un resultado del punto de vista de qué tenemos que hacer eso era nomás que quería decir para darle más más trabajo a los socios muchas gracias Susana y sí por eso es un objeto tan fascinante ¿no? como objeto y lo digo con mil comillas es un problema abordable sociológicamente tan interesante por todas estas tensiones que ella misma plantea y que un poco lo conversábamos el otro día lo plantea el propio Rouse cuando habla en las neurociencias la salud mental es el frontón contra el que rebotan el campo de la salud mental la arena de la salud mental es el campo contra el cual rebotan todas las pelotas argumentales que buscan homologar eso a otras problemáticas corporales físicas médicas como quieran llamarlo esa sola distinción sociológicamente se te hace agua a la boca tener esa posibilidad y digo esto y me parece que con esto podríamos cerrar no por ser efectista pero no solo para explicar si por explicar entendemos describir y analizar sino también para transformar en el sentido digo que es una de las banderas que la sociología siempre alguna línea de la sociología han esgrimido porque no es una contemplación al margen o desde un desde un lugar externo respecto de la problemática que sea sociología de las mayorías también tiene que ver con eso con que el objetivo de que esos resultados contribuyan o que configuren un aporte que permite una transformación de una problemática también está dentro de las posibilidades después se abre y no quiero cerrar con esa ingenuidad después se abre si nos van a dar bola si lo van a tomar en cuenta si va a ser meramente anecdótico como dice Rose y necesitamos algo más contundente pero digo cuando hablamos de explicar no es sin considerar la posibilidad de que eso incida de que eso tenga una incidencia en términos de transformación sí y ahora sí creo que estamos bueno agradecemos entonces a Eugenia por esta charla y este momento de intercambio y le agradecemos a todos ustedes que han participado en el día de hoy gracias y como siempre quedamos abiertos a nuevos encuentros que seguramente vamos a tener a lo largo de esta vida académica locada que tenemos muchas gracias a todos muchas gracias gracias